Hola, ¿qué tal amigos o amigas? Nos encontramos aquí con nuestras amigas de Java Accesorios. Ya tenía tiempo que no veníamos y ustedes pueden subir ya sea en las escaleras o en el elevador. Es el cuarto piso. No hay pierde, pues estamos aquí. Es el despacho, bueno, 407 o bodega. 407, 406 y 405 es todo esto. Y este proveedor me encanta porque es confiable y podemos encontrar muchos accesorios para el cabello, tu bisutería, pinzas, todo esto realmente económico. Lo puedes llevar aquí esto por pieza si vienes aquí directamente a su tienda, si te venden por pieza. O si tú ya lo quieres para negocio, te venden también por docena. Pero si llevas por docena, todo esto te va a convenir mucho más porque evidentemente baja bastante. Pero bueno, quédense a ver el video porque les vamos a enseñar muchísimas cosas. Así que vamos a empezar. Estamos nosotros de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde, sábados de 10 a 4. A veces hasta 4 y corto. Sí, me mandan mensajitos. Ese es el horario. Perfecto. Y nos dices que para envío a partir de una docena. A partir de una docena, bueno, este área de piezas únicamente vente en tienda física. El área que van a ver a continuación en el video de docenas cerradas, el mínimo de compra es desde una docena. En todo lo que es sombrero, gorro, arete, pino, desde una pieza se hacen envíos a toda la república a través de FedEx, esta feta. El costo del envío depende peso y volumen del paquete. Pero va el más económico desde los 150 y de ahí ahora sí que para arriba. Se hacen envíos también a Peñi Peña. Eso no tiene ningún costo a los camiones. Ya ves que hay camioncitos que llegan. Eso no tiene ningún costo. El método de pago aquí en tienda aceptamos obviamente efectivo, transferencia, pago con tarjeta. No cobramos comisión. Para todo lo que es envío es transferencia, depósito en Oxxo o depósito directamente en banco o en práctica. Y ahora sí vamos a dar inicio. Y estos son unos tapetes que ahorita están bien de moda. Sí, de hecho ahorita quise ahora sí que comenzar por todo el tapetito porque es algo que ahorita está de moda. Se nos está vendiendo bastante. Y en esta zona que les vamos a mostrar ahorita por lo que vamos a comenzar, todo es venta por pieza únicamente en tienda física. Pero los tapetes y algunos productos que les voy a ir indicando sí se pueden comprar en línea por una pieza. En este caso los tapetes sí son válidos. Tenemos diferentes colores. Estos de Kitty son más acolchonados y tienen toda esta parte con antiderrapante. Están bonitos. Tienen un costo de $90 pesos. Ah, ok. Que fíjate que yo pensé que el blanco es el que más iba a vender porque dije pues la Kitty es la blanca. Pero les gusta más como que en otros tonos porque justamente nos ensucian tan rápido. Es lo que te iba a decir, no se va a ensuciar tanto. Sí, no se ensucian tanto y tenemos ahorita estos tonos. Tenemos también estos que son de $50 pesos. Ah, ok. Este es más delgadito, sí se alcanza como que a mirar. Y es de otro material, ¿no? Pero también es antiderrapante. Entonces aquí no hay tanta bronca como que ya sabéis, se van a resbalar. Este tengo diferentes modelos que también les mando la actualización a través de WhatsApp. Ay, qué bonito. Igual del mismo precio. Igual del mismo precio. Todos son de $50. Y mira, son modelos diferentes. Este se ha estado vendiendo súper bien. El de $90 también se vendió súper rápido. Pero este pues a veces lo ven un poquito más accesible. Sí, claro. Y luego dicen pues mejor lo saco más rápido. Mejor el económico. Miren, aquí les voy a sacar. Ay, tienes varios, varios diseños. De este sí hay varios diseños. Por aquí tengo otro. Ay, bueno. No sé por qué los colgaron como que de la parte de aquí. Pero déjame ver si de este lado tenemos otro. No, se repite bien. Estos son de $50. Y pues las medias son bastante grandes. Este me parece que es de como 70 centímetros aproximadamente. Ah, muy bien. De lo largo. Esa para el cuarto, el baño. De lo ancho no sé, pero de lo largo sí. Tenemos también por ejemplo los cepillos. O sea, te quiero mostrar como lo que es. Ay, qué bonitos. Esa línea. Sí. Estos de verdad son de muy buena calidad de gatito. Estos tienen un precio de $40 pesos. Ya sea que lo vengan a comprar en tienda o en Lineat, que este también se puede adquirir. Ah, muy bien. Ahorita ya nada más tenemos estos colores disponibles, que es el azul, plata, café. Y tenemos estos otros de unicornio. ¡Órale, de unicornio! Mira, este es como el cepillo ese que te ayuda como para no trozar el cabello, para que lo traigan en su bolsa. Luego esto que para las extensiones creo también dicen que te ayuda. Porque creo que cuando es como que creo que con grapa o así, creo que el cepillo normal sí te las llega a jalar y te las va bajando. Y estas creo que me parece que no. Entonces, este también es muy bueno como para cuidar el cabellito. Este tiene un costo de $45 pesos. De aquí lo que ya les voy a empezar a mostrar, ya todo es precio por pieza. Únicamente vente en tienda física, chicas. No es que yo no quiera venderles en línea, pero eso es un poquito complicado surtir. Si ustedes quieren mandar a una comisionista para que les ponga pedido por pieza, se puede hacer. Les pueden hacer videollamada, pueden tomar fotos. Yo no tengo problema con eso para que puedan hacerle sus compras. Porque entiendo que hay chicas que están súper lejos y pues no pueden venir. Sí, claro. Entonces mira. Ok, nos dan esa fascinidad. Ahorita todos estos están de súper moda. ¡Ay, sí! Para las niñas. Todos estos van a tener un costo de $16 pesos el cartón. A partir de seis piezas diferentes en todo el área de piezas. Este cuenta como uno, no es que cada uno cuente como ya son cinco y es mayor. Este cuenta como uno. Y están en $16 de mayoreo. Tenemos estos cinco estilos. ¡Ay, miren! Bueno, aquí me falta uno aquí atrás que ya se acabó. Aquí está el modelito. Que tiene más de Hello Kitty. Ese les queda al $16 de mayoreo. Ahorita todo lo que vayan viendo en el recorrido por pieza, el mayoreo va a ser a partir de seis piezas diferentes de cualquier cosa. Mira, a ver. Esta pinzita se nos ha vendido bastante bien de moñito. Esta tiene un costo de $23 pesos de mayoreo. También se ha vendido bastante bien. Y se ve bastante padre esta con el moño de tela. Y es de buena calidad. Sí. La verdad es que, bueno, ahorita que pasamos al área de pinzas, sí tengo que decir muchas cosas acerca de mi pinza. Porque sé que ahorita la pinza se está vendiendo mucho y que también es una pinza que a la mejor. Y sabes que a todo el mundo tiene pinzas. Pero no todos tienen estos modelos. Y la calidad que yo trabajo en pinzas. Sí, no hay unas que se rompen y se ven muy largaritas. Se caen y se truenan. Estas, por ejemplo, con cristal. Les van a venir quedando igual a $16 de mayoreo. Sí. Tengo como este modelo que es como de empanada, le digo yo. Tenemos esta que es como más clásica. Esa también de $16. De $16. Está tiene dientitos adentro. Ya hace falta que me resultan aquí más colores de este modelo. Mira que también está súper bonita en tonos mate. Sí. Esta me encanta a mí la tornasol. A $16 de mayoreo cualquiera de estos modelos. Únicamente la que es más cara es la de moño que es de $23. Ah, ok. Tengo esta con hojita. Que también es cristal. Porque luego esto dice... No, es que hay unas... Creo que como... De pilastra. Ajá, que era plástico o que sacaban como con aluminio. Y se veía como brillosa. Pero no. Este sí es cristal también. Sí se alcanza a ver. Brilla bastante. Esta la tengo en hojita. Y la tengo en rectángulo. Así. Que serían los dos modelos. Agarran bastante bien. Y la verdad, como te digo, estas son de muy buena calidad aquí. Y son de las que usamos nosotras. Literalmente. ¿Y estas de cuánto? A $16 de mayoreo. A $16. Casi todo va a ser más cara. Sí, ¿verdad, señor? Por el cristal. Casi todas son de $16 de mayoreo. Bueno, ahorita van a ir viendo un poquito más de las cosas. Se tenga un relajo aquí, chicas. Mórrenlo. Tenemos pomponcitos también. Este es el pompón yungo. Igual a $16 de mayoreo. Trabajo diferentes moñitos. Que son bastante grandes. Estos van a estar a $16 también. Con el piquito. Sí. Las cucas por pad a $16. Los conejitos estos que están súper bonitos también a $16. Y ahorita está súper bien que vayan viendo como que todo lo que está por pieza. Porque ahorita que pasemos al área de paquete cerrado, pues van a poder ver mejor ahorita aquí que en el paquete. En el paquete pues nada más quiero que vean a lo mejor y los colores y cómo vienen las cosas para que sepan cómo les va a llegar a ustedes. Y por paquetes más económicos. Sí, por paquetes se ahorran aproximadamente de $3 a $5 pesos en algunas cosas hasta $10. Más o menos depende. Estas de Hello Kitty también se... Ay, es verdad. Estaban hasta arriba. Estaban hasta arriba. Estas están a $23 pesos de mayoreo. Ahora, si se llevan menos de $6 piezas, sube aproximadamente $2 pesos. Por ejemplo, esta que es de $23, viene quedando a $25. Ah, ya. Pero pues mejor, miren, yo les digo, se pueden llevar de todo. De que agarra $6, agarra $6. Tenemos un poquito de antifaz también a $16 pesos de mayoreo. Ya nos quedan algunas piezas nada más. Es antifaz que en la parte de atrás tiene para meter el gel. Pueden meter a lo mejor algo más calientito, más frío y te protege directamente. Porque ya sabes que la piel del área de los ojos es más delicada. Sí. Entonces, esta es una buena opción. Tenemos también media. Esa media está bien padre. A mí me voy por donde me piso todo lo que voy sacando. Estas son de $16 de mayoreo. Ya ves que también están como muy de moda este tipo de medias. Sí, las he visto mucho y con perlitas. Ajá. De estas tenemos este modelo. Que es como con textura. Porque el lunarcito tiene como terciopelo. Tengo esta otra. Que es como más de rombitos. Es que si no me las pongo no se alcanza a ver. Ustedes se asemejen que es mi bella pierna flaca. Porque está igual de flaca que mi. Así de rombo. Ajá. Y la de perlita. Mira. La de perlita viene así. Wow. Que tienen la parte de arriba. Las perlitas. Estas están a $16. ¿Vale? También bien económicas. Sí, bien económicas. Y están resistentes. Me dijo una clienta que esas las compran Shane. Más caras y que era la misma calidad. Estas las bandanas. Igual a $16 de mayoreo. Que también ahorita para el calor nos hacen un par y se ven súper bonitas. Les voy a subir, de hecho, esta semana como un reel de los globitos que se inflan en, ahora sí que son 37 globos. En un minuto se te llenan de agua y solitos se van como que soltando. Para la que hace calor, el verano y todo eso. Esta es una buena opción. Igual a $16 cada set. Más caras de $23 de mayoreo. Te la voy a mostrar esta. Hasta en bolsas o luego se las ponen como cinturón. Ándale. Esta sí queda como top también porque mira. Es grandotota. Ah, esta es la reglita muy buena. Esta es la grandotota. Esta tiene muchas opciones también. Y esta está a $23 de mayoreo. Tenemos ya algunos modelos. Ya no hay mucho. Nos tiene que llegar más. Pero todos los modelos son así satinados. Soletero y diadema. Aquí sí cambia un poquito el precio. El costo es de $18 de mayoreo. Una pieza sube a $20. Pero también hay varias cositas muy bonitas. Los coleteros son súper diferentes. La mayoría tiene como que texturas súper bonitas. Está como que la tela más así. Vienen bastante anchos. Tenemos también a lo mejor y con este tipo de diseño de puntitos. Satinados. Mira. Lo que quiero es que sí vean la diferencia. Porque muchas veces como que los chinos de repente empezaron a traer todo lo que era. Perdón. De cabello. Y decían. Ay no. Es que está muy caro. Es que no sé qué. Es que no es lo mismo. Ni las telas. No, pero es que sí se ve diferente la calidad. Ni los colores. A veces. Necesitan venir a chocar. Sí tienen que venir, chicas. Porque luego a veces el video, las fotos no hacen como que justicia. Porque sí. Yo siempre les digo. Es que no es igual. Es que está caro. No. Es que no es lo mismo. Es más parecido a lo de centro comercial. Hay una tienda que trabaja con los mismos proveedores que trabajo yo. Mis mascadas. Mira. Son media mascada. Algunos coleteros de los chinos. Este. Es nada más la tira larga. Sí. Y vamos más porque sean malos. Hay que tener para todo tipo de clientes. Pero yo sí me gusta hacerles como que le hincapié para que me digan. Ay está caro. Y que le digan. No es igual amiga por favor. Tienen que venir a comprobarlo. Y si vienen y comprobaran y dicen. Ay no está caro. Bueno ya sí que les puedo decir. ¿Verdad? Esto tiene hasta como la textura aquí. Y es bastante grande el moño. Con el coletero. Aquí pueden la verdad venirse en un buen ratito a checar uno por uno. Les podemos bajar de la pared. Y todos. Hay varios. Sí hay varios modelos. Ahorita me tienen que llegar más. Es casi un poquitito. Pero va a llegar más. Y todo el paliacate de la parte de arriba está a 16. Ah también. Sí. Ese es de 16. Nada más que de aquel lado ya no se veía bonito. Entonces pusimos aquí. Ok. Toda la diadema es de 18. Como te había mostrado. Mira son este tipo de modelos que están súper bonitos. Estas son de 18. Hay muchos modelos para escoger. Tenemos también esta peluchosa. Están las coreanas que son las de pinzitas. Y la verdad ahorita como yo en todos los videos últimamente se las paso diciendo graduación, graduación, graduación. Porque es ahorita lo que más te puede generar venta. Sí. Mira tenemos como este estilo metálicas. Me encantan a mí. Mira. Y entonces cualquiera de estas. Ajá. A 18 pesos. Y estas. Acuérdense que todo esto lo podemos encontrar por docenas. Por docenas. Sí. Por docenas va a ser más barato. Vayan poniendo atención. Ahorita que pasemos a la área de docenas para que no se les haga tan pesado y digan. Ah ya sé. No lo sacó. Estas están en promoción. Si ustedes vienen a la tienda. Todas estas diademas que van a ver en esta parte de la mesa están a 10 pesos. A partir de 6. Wow. Bien. Esta se ve bonita. Mira. Tengo como efecto de tie-dye. Estas. Este estilo. Alunas también por ejemplo. Estas son como más noventeras. Ya que se venga el 15 de septiembre o quienes están en zonas más turísticas. Estas son buenas opciones. ¿Quién sabe qué le pasó a esto? Estas están padres. Aquí tenemos como que de muchos diseños. Todas son de 10 pesos de maíz. Así que aprovechen. La promo antes de que se acabe. Pues este sí es hasta agotar existencias. Básicamente. Y sí. Ya han estado viniendo por varias. Y se han estado llevando varias diadienitas. O sea. 10 pesos. Mira. Toda la bisutería que van a encontrar con nosotros es fantasía. Ajá. Si están en una zona similar a la de Ciudad de México en cuanto a clima. Te va a durar bastante. Pero al ser fantasía sí ocupamos que guarden la bolsita. Que no la mojen. Que no apliquen perfume para que no se manche tan rápido. Sí. Estas están a 16 pesos de mayoreo. Están brisecitas. Están súper bonitas hasta ahora. Por ejemplo. A lo mejor y quieres ir a un evento. No quieres gastarle mucho a tu clienta. Y son opciones más accesibles. O para regalitos. En lo que es pulsera y arete. Sí llega a mancharse más rápido. Pulsera. Perdón. Y arete. Pulsera y collar. Porque hay mucho metal a la vista. Cuando pasemos del lado del arete. Hay muchos aretes que si tú estás en zona de calor. Yo te puedo recomendar que te duren un poquito más. ¿Por qué? Porque yo les digo siempre todo lo que es más metálico así. Tú sabes que se mancha más rápido. Lo que no tiene tanto metal a la vista dura más. Sí. Y tengo muchos aretes que no tienen metal a la vista. Ahorita se los voy a ir mostrando. Con esta clase de pulseras también te dura bastante. Ah, que son de hilo. Sí. Trabajamos también con la marca de Princess. Que también se venden muy bien sus productos. Lo digo porque hay chicas que ya saben cómo viene esa marca. Y que se vende bastante bien. Esta también sería de 16. De 16. Todo lo que está aquí es de 16. Y con esta es punterita para el tobillo. La tenemos así. Esta que está abierta. Y que no ha resurtido. Ya ven aquí. Mira, yo estoy apriendo una lista ayer. Lo que no han surtido las chicas en la tienda para que esté comprando. Aquí hay otros modelos. Como de Happy Face. Ay, es verdad. En collares tenemos muchos bien bonitos. Mira, este está precioso. Y tiene las maripositas como tipo efecto de cristal. Y con solo por 16 pesos. Y brilla bastante lindo el cristal. Tengo estas opciones que se me hacen. Estos convienen bastante. Y por decir, como dices, hasta en centro comercial, en las tiendas de ropa, todos tienen su sección de joyería. Y es lo mismo. Y están en 200. Y fíjate que, por ejemplo, este estilo a mí me gusta mucho hasta para chicos, ¿no? O sea, como que no se ve. Sí, un sexo. Sí, no se ve como que, ay, tiene la florecita y esto. Se ve muy lindo. Ese y este modelo. Porque ahora los chavos se quieren poner también como que collares, cadenas. Como que me gusta, me gusta. Porque antes no habían casi accesorios para hombre. Y a mí la verdad no me llegan mucho. Pero llegan opciones que a veces llego a pedir. Porque digo, mira, pudiera funcionar. Sí, chéquense bien los collares. Porque hay modelos que vamos a mostrar el paquete de aquí al lado. Y mira, esta tiene esta parte. Recuerden, si lo quieren para negocio, por docena, va a bajar bastante el precio. Y si quieren venir a llevarse aquí surtido, pues también adelante. También se vale. Mira, este otro está muy lindo. Que tiene como la de panza de víbora. ¿Cómo le llaman? No sé su nombre, pero... Ah, sí. A ver, que otro tenemos de aquel lado. Mira, este ahorita para la época de calor. Ah, sí es cierto. Como con más acrílico. También se ve súper padre. Este que tienes aquí, igual me gustó. Este está muy bonito con la mariposa. Hay una mariposa. Hay muchas amantes de las mariposas. Yo la verdad siempre le digo, a mí no me gustan, pero se venden mucho. Este también es súper lindo. A lo mejor y un poquito más formal. Porque tengo de todos los estilos, ¿no? Para chicas que son más formales. O incluso señoras, ¿verdad? Mira, con la abejita. Este salió como muy Gucci de allí. Ándale. Este está lindo también, mira. Tiene casi todo son de doble hilo. Este tiene la cadena y el segurito con el corazón. Y combina bastante bien el precio y es doble. Mira, aquí les voy a mostrar varios. Es más fácil que se los muestre aquí, que se los muestre allá. Se los puedo asegurar. Mira. Ah, este trae más piedritas. Que si ustedes ven al álbum de mercancía disponible en la foto, los van a encontrar. Y los colores que trae la docena. Pero muchas veces no se alcanza a apreciar igual. Sí. Y en vivo todavía cambia más, amigas. Mira este. Tiene como una mariposa. También de mariposa. Y la florecita. Este se nos vende bastante bien también. Este es de tres y dos. Ah, que está bonito. Mira. Que también este está muy lindo. Y este. Ah, este también de pancita de víbora. Pero en dorado. Ajá, en dorado. De collares hay varios modelos. Ahorita toda esta clase de aretes que están viendo, que son como para varias perforaciones. Por paquete. Están a 120. Están en promoción. El paquete cerrado. Ah, ya. Por pieza les van a quedar a 16. Pero, por ejemplo, estos están muy buenos ahora para los graduados. Mira. Este viene así doble. Le cuelga. Por aquí. Ya. Este está súper bonito también. O para las amantes de las mariposas. Mira. Este es el de cuelga. Y este aparte de simulador. Hay muchos que traen simulador. Entonces, no es necesario que tengan tanta perforación. Mira. Estos modelos también se ven súper elegantes. Tengo ahorita muchos para fiesta. Como estos hilos. Ay, ando yo tirando. Aquí no te preocupes. Es que con una mano ustedes no ven, pero una mano se agarra a la otra saca. Sí. Fácil. Están bonitos. Mira. Estos de ojo también se ven súper padres y brillan bastante. ¿Esos también nos quedarían en ese precio? Sí. A 16. Mira. Sí se ven como más finos. Ah, este es un kawaii. Están muy lindos también estos que son como unos gatitos. Tenemos también estos que son gatitos que cambian de color de acuerdo al estado de ánimo. ¡Oh! Los sets de arracadas. Estos están muy padres. Sí. Estos se ven súper bonitos. ¿Viste que no se los saco de la oposa? No se aprecia igual. Mira. Estos también son muy elegantes como para una fiesta en un jardín de día. La verdad es que ahorita hay mucho evento incluso hasta de día. No solo graduación porque como que es cuando la gente más escoge para hacer sus fiestas en jardines, ¿no? Estas de arracadas se ven increíbles y no pesan nada. Mira. Ah, y de mariposa también. Estas están increíbles. Tengo como este estilo, estos. Hay muchos, de verdad. Hay un buen, miren. Acá hay otros de ojito. Esos son muy diferentes que por las pestañas, ¿no? Ajá, sí cambian moditas. Los de acrílico del corazón también. Es que creo que hay muy buenos que no se van a manchar. Por ejemplo, todos los que les mostré que son más como de este estilo para fiesta, no hay tanto metal a la vista. No se te van a manchar tan rápido como a lo mejor y este, ¿no? Sí. Estos no se manchan tan rápido, por ejemplo, porque no hay tanto metal. Entonces solamente es irle aprendiendo. Yo le he ido aprendiendo con el paso del tiempo cuáles se van a manchar más y cuáles no. Por ejemplo, estos tampoco tienden a mancharse. Son de este lado. Estos tampoco se te manchan. Mira, son como de conchitas. Se ven súper lindos. Estas arracadas se ven increíbles. Estas sí se pueden manchar posiblemente más en calor, pero cuantas se ven increíbles. Estas, mira, vienen por pan. Tampoco se te manchan. No se hacen feas porque traen mucho como pintura. Si trajeran metal a la vista que te vuelvo a mencionar, pues se llegan a manchar más rápido. Es fantasía igual a $16 pesos, pero pues están llevando todo el cartón. Cuenta como uno. Estos están llevando tres arracaditas por $16. En este caso trae más, creo que son cinco pares. Esta se me cayó una. Ah, sí, se cayó una. Déjame la levanto porque si no luego hay que cubrir desgracias. Esta trae tres. Esta me gusta mucho, mira, porque tiene... Ah, el modelo. Este modelo es uno. Y luego aquí viene otro. Y ya la última laminada. ¡Órale! Pues estos están súper, súper padres también. Y la arracada ahorita ya también es como que un básico. ¿Este se les va a vender sí o sí? Sí, la arracada se está usando bastante. Y ahora sí, miramos este lado de las pinzas. La pinza toda les va a quedar a $16 pesos de mayoreo. Tenemos diferentes modelos. Mira, estos me gustan mucho porque no sé si se alcance a ver. Pero tienen como destuellos. Ah, sí, sí. Como tornasol. Ajá. Toda la pinza, de verdad, que yo les voy a decir, no se compara con la de los chinos. En presentación, en calidad, los colores. A la mejor y la verdad, Tompkins, habrá una que otra que tú digas es igual, ¿no? Y que allá me hayan metido gol y digan, está más barata. Pero, pues, estas, mira, ven qué bonita se ve la transparente, la de florecita. Estas, por ejemplo, son de plastimetal. Entonces, las metálicas... Sí, asemeja a ser metálica, pero no es metálica. Las metálicas en zona de calor se manchan. Esta no. Lo único que sí pasa ya con el uso es que se empiezan a descarapelar. Ah, ya. Pero, pues, te duran más. De estas tenemos muchas que van hasta así por par. Este cuenta como una sola. Tenemos estos diseños mate, también los avientan hasta arriba. Ah. Mira, estas también son súper bonitas con los cristales. Tenemos como estilos. Son muy buenos. Es que ahorita la pinza se está vendiendo mucho. Yo digo que sigamos enfocados en la pinza. Esta se nota más en tornasol. Le digo a mis clientas, se va a seguir vendiendo la pinza, pero ya todo el mundo tiene. Entonces, sigue comprando pinza, porque se está pidiendo bastante, pero enfocarnos también en algún producto que a lo mejor y no todos trabajen. Yo ahorita le estoy apostando mucho a todo lo que es la bisutería, por justamente las fechas que ahorita se están dando y porque el arete, el collar que yo trabajo, no lo van a encontrar. Tiene ese precio el de fantasía. A menos que compren lo de chapa, ¿no? Que es como que lo que más asemeja, yo siento, luego esos modelos. Todo lo de chapa, pero es más caro. Mira, de aquí hay varios, así. Este me gusta mucho. ¿Estas en cuánto? A 16. A 16. Ya escucharon. A 16. Estas vienen con par. Estas igual. Ajá. La metálica que te digo que se mancha. Ah, esta sí es metálica. Es metálica. Va, va a estar de Kitty. De Kitty. Tenemos otras de Kitty de aquel lado como de... Ay, están bien bonitas. Esas se ven preciosas también. Esas son todos los modelos de pinzas. La verdad es que están súper bonitos. Y los que había mostrado ya de aquel lado con el cristalito. Todas a 16 pesos de Mayore. Esto sigue siendo por pieza. Todo sigue siendo por pieza. Aquí vamos a encontrar liga de media. De muy buena calidad. Todas son de 16 pesos de Mayore igual. Estas vienen en cada set de cartón. Pero es una calidad entre esta y la Princess. Son las mejores que hay ahorita en el mercado. La Princess se la lleva ahorita casi todas. Esa marca sí, ¿eh? Esa marca, sí. Las personas que ya conocen de estos... Ya saben que esa es la mejor calidad que hay en la Princess. Tenemos estos que me gustan mucho. Que tienen toda esta parte como hasta más durita. Se ven súper lindas. Sí, porque hay unas que vienen bien mal costidas. Sí. Y aquí fíjate que... O sea, no te voy a mentir. Sí me pasa que a lo mejor y una que otra traiga un defectito. Y ya les digo, bueno, hazme saber. Estas vienen por par. Pero la mayor parte salen súper bien de la calidad. Estas son dos por par. Igual para las grabaciones de las chiquillas. Puede funcionarles bastante bien. Las de lentejuela. Ah, esta está completa porque trae las cucas. Y el scratch. Y el scratch. Y el scratch. Ajá. Tenemos, por ejemplo, estas que son como más tela más ancha. Las Jumbo. Ah, esa Jumbo se ve bonita. En Jumbo tengo así. Y tengo esta con efecto como tornasol. Espero que se vea porque mi luz de allá no ayuda mucho. La de atrás. Pero si vengo a la tienda, sí se alcanza a notarlo. Prometo que sí. Esta de dónde iba. Creo que aquí. Ahí. Y tenemos, por ejemplo, estas. Ah, estas de acá. Ay, no. Les mentiría. No me acuerdo de cómo quedaron. Pero creo que ocho pesos cada una. No me acuerdo. Ah, están chiquitas. Sí, mira. Y traen todos los personajes de Kitty tejidos. Esto está bien padre. La calidad también. Porque es como liga de media. Toda cubierta de peluche. Esto se me ha olvidado llevarla. A mi criatura para hacerle el agua. Y a muchas colitas o trencitas. Y estas así en decoración se ven súper, súper bonitas. Sí, y más que son de ocho pesos. Creo que son de ocho pesos. Es que no hay nadie. Pero si preguntan. Yo les confirmo ya la tienda. Estas las pueden tomar aquí. Todo el moño igual es de 16. Algunos vienen por par. Como estos. Ah, es cierto. Están súper lindos. Este también viene por par. Que también está súper padre. Los metálicos. Que ahorita con lo de la sirenita. Lo están estado pidiendo mucho. Como dices con las graduaciones. Los bailables. Estos más grandotes. Este sí está gigantesco. Este sí está grande. Han estado pidiendo ahorita mucho el neón. Y es este. Que también está grandotote. Sí. Aquí hay como. Pues mira. Igual de qué lado quedó. El más es crunch. Y buscaba este. Y dije ya no hay. Y mira que bueno. Está de este lado. Esta es por par. Tenemos este que es como un palillo en chino. Para agarrar el cabello. Este se ve increíble. Es cierto. Tenemos en la página de Instagram. Tutoriales de cómo usar por ejemplo esto. Sí. Tutoriales de cómo usar a lo mejor y el pasador. Este pasador tiene pinzitas. Que es el coreano. Viene así. Con su liguita para el cabello. Este es el coreano. Tengo tutorial de cómo usarlo. Este no lo conocía. Esta que trae tres liguitas. Tenemos también esta para hacer el chonguito. Y ya más práctico. Ay. Pero es en forma de corazón. Y sí queda de corazón. Se nos promete que así. Ya lo hicieron las chicas. Les voy a subir. Por ahí me guardaron la foto y no la había publicado. Valerina para bebé. Esta es de media. Ay. Qué bonita. Estas super bonitas. Anden muy primaderales. Sí. Esta es más delgadita. Todas son súper suavecitas. Mira. Valerina de bebé. Esta también es como algodón. Esta es más para niñas más grandes. Sí. Es un poquito más rígida la tela. Pero estos son los modelos que tenemos de valerina para bebé. Muy bien. Tenemos aquí algunos llaveros. Cucas de Mickey Mouse. Accesorios con cuca. Piquito. Liguita. Hay varios estilos aquí como más para niñas. Muy bien. Te digo. Ay. Ahorita que vean las tiras. Hay modelos que tal vez no se vean. Porque. Pues se acaban rápido. Sí. Se acaban rápido por tira. Pero por pieza siempre hay como que dos que tres modelos. Son muy bonitas aplicaciones. Son balerinas que se pueden comprar por pieza. Esas balerinas por pieza las pueden adquirir en línea y en tienda física. Por ejemplo. Todas las de arriba son de. Se altan 30 pesos. Y este por ejemplo es un estilo que justamente estaba abajo. Que son súper bonitas con el acrílico. Tienen más detalles de tela más gruesa. La calidad es muchísimo mejor. Tengo estas otras que son de 25 pesos. Sí son de 30 las de arriba. Estas son de 25. O sea esta es más económica. Ajá. Esta es más económica. Pero de todas maneras la calidad sigue siendo muchísimo mejor. Mira. Esta que viene así es de Animal Green. Tenemos esta otra. Que tiene el aro aquí. Las telas. Los colores aparte son súper primavera-verano. Que son como más neones. Tenemos algunos otros modelos que vienen como tipo bandana. Ay. Con lentejuela. Ajá. Se ven bien padres también. Esta no es de lentejuela. Pero también es como bandana. Ajá. Mira. Trae la red súper bonita. Sí. Y tenemos también como estos turbantes. Que son bastante anchos. Estos son igual de 25 pesos. Así. O liso. Ay, ya ando tirando más. De todas maneras. Ahorita. Ahorita. Ahorita que me desocupe. Yo ya dije. También toda la bailarina que están viendo aquí. Es de 10 pesos. De 10 pesos. Aquí yo les mando foto como de la pared para que puedan ver los colores que pueden adquirir. Pueden llevar a partir de 6 piezas a 10 y surtir su docena como ustedes gusten. Son varios colores. Sí. Esto le están pidiendo mucho. Es algodón. La idea es que le están pidiendo a muchas las grietas es lisa completamente en este lado. No cruzada. Yo dije. Bueno. La lisa según yo es nacional. Como no hay. La pueden voltear. Pues sí. La usan al revés. Cruzada. Y tiene como un doblez. Entonces yo le digo. Mira. Si la quieres más delgadita. Ya la tienes más delgadita. Todas estas son de 10 pesos. De mayoreo. Esta es la zona 2. En esta zona. Es todo lo que se vende por paquete. Aquí está ya todo lo de paquete. Ajá. Esto es para venta tanto en tienda física como en línea. Es un poquito de lo que mostramos de aquel lado. Donde van a poder llevar todas mis niñas poráneas por docena. El mínimo de compra es desde una docena. Vamos a poder encontrar por ejemplo toda la racada. La racada que nos mostraste. Ajá. Que está en 150 el paquete. Aquí obviamente ya baja bastante. Porque te queda aquí a 12.50 cada cartón. Y ahí a 16. Ajá. Entonces esa es la diferencia. El piquito. Este está a 165. Todo lo que es este cosito. Se me fue el cepillo. Ah, el cepillito. Es el mismo precio. Y estos son los aretes que les mencionaba. Que eran de promoción de 120. Ahí está. La docena. Ajá. Todo, todo, todo lo que van a ver aquí. Es de... Está en el álbum de mercancía disponible en el perfil de Facebook. Esta es que desde aquel lado no la vimos. Pero es una cosmetiquera transparente. Que es muy práctica porque la piden en muchos lados. Este es de 150 pesos. Le voy a mostrar una. La docena. Sí, les queda 12.50 cada uno. Ah, yo creo que como es transparente es muy práctica. Sí. Si tenemos celos cosméticos, medicinas. Así no se te pierde, ¿verdad? Ajá. Nada, dices tú, ¿dónde han dado el sacapunta? Siempre les digo, yo es que el sacapunta siempre se pierde. Se va hasta abajo. Y yo digo, no, digo, entonces aquí ya vas a ver, aquí está. O hay trabajos donde les piden que si llevan bolsitas sean transparentes por seguridad, ¿no? Entonces es como que para que puedan ver que hay aquí. Tenemos estas en 150. Los fines para crocs están a 165. Ah, desde hace rato te iba a preguntar, ¿qué es eso? No lo vemos de aquel lado. Sí, son para los crocs. Mira, son estos de 165. Vienen así con los cristalitos en diferentes colores. Tenía ahí otro modelo, pero el otro, mira, aquí está todavía un abierto. Vendría siendo este modelo. Que es como de Alicia en el país de las maravillas por el conejo, el reloj, todo eso está muy lindo. Tenemos también lo que es la, este... O sea, que nos mostraste la pulsera de hilo allá. Ajá, este está en 170 pesos. Te queda 14. Del globo que nos dijiste. Este está a 150 a la docena. Te queda 12.50 cada set. Tenemos los pompones jumbo a 180. La media que les mostré de aquel lado. Ya ves que, mira, que si tú llegaste a esta parte y no... Dices, es que eso no lo enseña. Vete más atrás, porque por eso quería que vieran para que no les fuera tan pesado a ustedes. Entonces, esta, la media, es de 180. Trae los tres modelos. Trae perlas, trae rombos y trae la de circulitos. El cordón para celular. También tenemos un reel de cómo se usa todo. Todo lo que es raro, que tú dices eso, ¿cómo? Trato de hacerles un video para que ustedes sepan cómo se usa lo que es y digan, ah, ok, sí me lo han pedido. Este es de 165 pesos. Tenemos los conejitos. Igual a 165. Estos están súper, súper bonitos. Tenemos todo lo que es el body mist. En 240 pesos. Este es un body mist que trae cuatro piezas. Te queda a 60 pesos. Son 250 mililitros. Este, la fijación de verdad es muy buena. Siempre me preguntan. Sale muy bueno porque lo llevo trabajando desde el año pasado. Bueno, y pasando de este lado, tenemos todo lo que es la pinza que veíamos. ¿A qué lado? Sí, se alcanza a apresar aquí un poquito mejor. Tenemos la pinza en modelos que van desde los 170 a 150 pesos, dependiendo. Estos también están en el álbum. Por ejemplo, estas son de 150, 170. Así es, voy a ir explicando más o menos todas. Estas de 170. Esta es de 170, 170. Es que vengan, les digo yo el pinceo, les digo para que las chequen. Estas son de igual de 170. Tenemos estas otras de 150. Las de brillitos. Quiero que vean cómo viene el paquetito. Para que así ustedes puedan decir, ah, sí trae colores bonitos el paquete. Sí me va a llegar linda. Porque muchas veces les meten colores bien raros. Ahorita voy a tener una promoción que ya está en el perfil. Empezó el día de hoy que estamos grabando hasta el día 18 de junio, ¿ok? Yo creo que se alcanza a subir antes, ¿no? Para los que quieran aprovechar. Si se llevan aquí una docena de pinza, por ejemplo, esta de 150 les va a quedar a 140. Solo es una promoción de 10 días. Les queda 140. Las de 170 les quedan a 160. Pero si compran más de tres docenas, o sea, tres docenas o más, les baja 15 pesos. Entonces esta ya no les quedaría 150, sino a 135. Y la de 170, 155 les conviene hasta el 18 de junio. Es domingo, pero el domingo pueden mandar su pedido, aunque se le dé lectura el lunes. Ah, bueno. ¿Verdad? Mira, esta también es súper linda. Esta otra de aquí. Estas son de 150. Y tenemos pinza de Hello Kitty también, la que habíamos visto de aquel lado. Vienen su blister. El blister consta de 50 piezas. Se le pueden surtir mitad de pompón, mitad de muñito. Y les quedaría en 420 surtida. Con 50 piezas. Les viene quedando creo que a 9 pesos. Y si se llevan de un solo modelo, les queda a 8. Son 50 piezas y se manda con todo y cajita. Estas son las de Kitty. Tengo algunos modelos que son, pues, de... Este que es un pandito. Osito. Tengo fresas. Estas también son todas de 400. Pero si tú dices, me quiero llevar mitad y mitad, te puedes llevar mitad y mitad. Únicamente te vas a subir 20 pesos. Ah, ya. Y estas te las mando con todo y el blister. Estas están súper, súper bonitas. Estas están súper bien porque lo pueden ocupar. Sí. Estas lo pueden ocupar el blister después. Y les digo, a ustedes les viene quedando a 8 pesos. Ah. Cada una. Entonces el par les viene quedando a 16. Así como lo doy yo de aquel lado, básicamente. Ajá. Básicamente lo pueden dar, pues, a lo mejor y cada una a 12 pesos o el parcito a 30. Llámense unos como ustedes le vayan bien. Tenemos esta, la de corazón. Estas son de 150. Y estas que tienen que te van a mostrar aquí. Son de 170 pesos la lucena. Que son los que habíamos visto allá que tenían cristal. Pero aquí es como que en día están viendo tu paquetito. Son los colores que trae el paquetito para que sepan cómo les va a llegar. De todo esto, las fotos están en el álbum de mercancía disponible. Y en el álbum vienen los colores. Gracias, gracias. Y moño ahorita para regreso a clases y todo el año se vende bien. Todas las mamás siempre compramos moños rosas. Estos, por ejemplo, tienen un costo de 145 pesos. La tira con 24 piezas. Les queda a 6 pesos cada uno. Es un moñito de 15 centímetros por 8. 15 de lo largo, 8 de lo ancho. Este es de pico grande. Este me salió de pico chico. Mira, yo ya quedé como... Aquí está, mira, así se ve la diferencia. Este color ha de venir en pico chico, pero casi la mayoría viene en pico grande. Viene pegado por delante y por detrás. Este es de 24 piezas, 145. De este no está en el álbum. Algunos colores sí, no todos, pero sí les mando foto de la pared. Ya nada más ustedes me apoyan con un puntito para seleccionar cuáles son. Porque eso también, ¿verdad? Miren, acá está la gama. Y aquí tenemos, por ejemplo, también todo este blister completo de Hello Kitty. Ay, mira, yo tenía que ande yo por acá. Es que lo vi, y si no se me olvida, chicas. Aquí el blister completo les queda en 400 pesos. Sí, ¿verdad? Este es de 400 y trae 100 piezas. Les viene quedando a 4 pesos cada una. Y estos son los que les enseñaba los coreanos. Ah, los coreanos. Estos tienen un costo de 165. Este viene así. El de las perlitas. Y perlita redonda. Que vendrán siendo estos tres modelos del coreano. Hay el de cómo poner el broche con picitas. Digo, hay chicas que son más creativas que yo. Yo solo enfrente, fue como la idea. Todos los coleteros que les mostramos de aquel lado, chicas. Así vienen algunas gamas de colores. Este es como liso de que no trae moñito. Es de 180 la docena. Les queda 15 pesos cada uno. Por aquí tenemos los satinados. Esta está abierta. Dijo como que quería que lo enseñáramos. Estos son de 15 pesos. Tenemos aquí. Este todo aquí. Que el de allá creo que sí se alcanzó a ver bien cómo era el modelo. Mira, estos se atoran con los cartones. Ah, sí. Estos son de 180. Les quedan a 15 pesos. Y todo lo que es la scrunchie a 170. Mira. Ah, está por acá la scrunchie. La scrunchie de lentejuela. Tenemos este que es como un tipo coletero. Ah, eso se ve bonita. Está bastante, bastante ancho. Tenemos también esta que está grande. Y estas docenas igual son de... 170. Estos son de 170 con 24 piezas la cascada. Trae cada cartón. Trae dos. Tenemos estos modelos. Que también está súper bonita. También tiene diseño. Ajá. Y los colores son más pasteles. Tenemos estas como de terciopelo. Las de brillitos. Con perlas. Esa de brillitos también está súper bonita. Estas son de 170. Y miren, los colores también son súper vendibles. Ajá. Aquí la diadema de Hello Kitty les va a venir saliendo a 240. Les viene quedando a 20 pesos cada una. En precio de docena de 120, que sería como esta de cuadritos. Esta otra. ¿Ves que alguna te mostré de 120? Ajá. Esta no, ¿eh? Esta es de 180. Ajá. Pero la cosa es que si me preguntan, yo creo que ya les vamos a tomar frutitos. Porque si han estado preguntando por la diadema de 120. Y yo, ah, sí. Si nada más alguna les mando frutos. Soy bien mala. Ajá. Esta es de 170, que es la que les enseñé de cadenita. De 24 piezas. Esta es de 180, que es la de albón, que también está súper bonita con el brillito como dorado. Estas de peluchitos son de 120. Ah, esa también es así. ¿De 120? Sí, la coreana está en 165. Todo el paquete de aretes que les mostramos de otro lado. Estos van a tener un costo de 170 la docena. ¿Ya ves que de aquel lado sí vimos algunos? Que son de 170. Vimos los de ojo. Ajá. Como ven estos, otros de ojo. Sí, pero ahorita acomodamos todos los que les voy mostrando. Son de 170. Estos están muy lindos. Con cristalito. Todos traen, aparte, colores súper bonitos. Quiero que vean que van a llevarse paquetes en colores súper bonitos. El que nos mostraste allá. Ajá. Este trae seis dorados, seis platas. Es raro que pase eso porque casi siempre vienen más dorados. A mí me gusta que venga a mitad y mitad, pero casi no. Estos de gatito, que les habíamos mostrado a ese lado. Los otros gatitos que cambian con el estado de ánimo. Según, pero miren, las chiquillas les gusta comprar todo eso. Estos que se ven, estos se ven como caros. La verdad que ven súper bonitos. Tenemos abejitas. Todos estos son de 170. Miren. Están súper bonitos todos. Aquí les voy a enseñar los que tienen. Ey, ya de ese lado. Estas ya están bien las monedas. Ay, verán. Otros dorados. Estos ya ven como piedritas. Estos ya ven como perlas. Sí, pues trae perlitos. Ay, cierto. Y va a 170, ¿verdad? O sea, este y este también trae piedritas. Ah, que se ven bonitas. ¿También así? Ajá. Sí. No, pues sí nos queda más económico por 200. Es una arena, miren. Sí. Ay, bueno, bien. También están estos de monedas. Ay, cierto. Son de varios colores. Sí. Sí. También está la arrecada y hoy tiene brillitos. Ay, cierto. La arrecada no puede faltar. Ah, miren. Estos se ponen acrílico. ¿Cómo no pongo eso? Si me escuchara toda mi plática aquí cuando se ponen. El bueno de los niños. Ay, un buen, un buen. Ay, estos se ven bonitos. Sí, guay. Solo vienen los alitos y el de mí es el moño surtido. El moño surtido tiene un costo de 150 con 24. Te sube 5 pesitos, pero relativamente por piezas son 50 centavos. Entonces ya es como van. Así como vienen. Ajá, así se lo llevan. No está en el álbum de mercancía disponible tampoco, pero les mando fotos. Siempre estoy pidiendo, ¿me mandan fotos? Es eso. Estas son otras combinaciones de moñitos. Lo mismo, le metemos como en escolar cafés, vinos verdes, un poquito de blanco. Pero también las mamás compramos puros rosas, puros morazos. Sí, también por alguna razón extraña que desconozco. Son tonos que se venden bastante bien. Y tenemos estas tiritas de jucas. Estas son muy lindas. Te cuida a 96 pesos la tira. La tenemos en corazoncito. La tenemos en florecita. Y estas también son de 96. Ay, perdón. Estas son de 96 también. Tenemos todo lo que es el moño decorado. Hay de diferentes precios. Por ejemplo, estos de la sirenita que traen 24 están a 120. Solo va cambiando como el color del cordoncito. Ah, es verdad. Si se alcanza a ver. Estos son de 165. Tenemos conejitos en 120. Piñitas. Estos son de 150. De lentejuela también. Este moño decorado se nos vende mucho y nos van a llegar más. Yo creo que como en unos 15, 20 días más o menos. Mira, estos son de 165. Son de 24 piezas. Oye, se acabó muy rápido el moño. Qué fantástico. Vendemos mucho el moño, chicas. Se les va a vender bien. Se les vende bien. 150 este con circonia. Que se me hace increíble y no se ha querido ir. Mira, este de mini. Trae la perla remachada. Tenemos este otro de mini. Estos son de 165. Y los jumbo que vimos de aquel lado que te enseñé el neón. Mira. Así viendo en la tira de moños. Igual en 165. Esta otra con cristalitos también. Este me gusta. Lo voy a sacar para que lo puedan apreciar mejor. Mira. Trae su cristalito. Igual en 165. Este es de 24 piezas. Ay, se ve bonito. Los colores. Sí. Oye, vemos una combinación así con grises y rosas. Se ve bonita, ¿verdad? Y este de perlitas en 165. Y como ese de flor, en 150. Y se me va a enseñar los collares, es verdad. Los paquetes de collares que les habíamos mostrado. Vendrían así. Todos son de 170. Y este está pesado. Junto que estoy cargando algo muy macizo. Las maripositas que les mostramos de aquel lado. Todo el collar es de 170. Pero para que vean, así les llega el paquetito. Así les llegan los paquetitos. Estos son los colores. Y la verdad es que el collar lo vendemos bastante, bastante bien. Bueno, este es el que tiene aquí. Ah, el de la flor con mariposa. El de la flor con mariposa. Por eso les dije, aquí se van a apreciar mejor. Porque miren, chicas. Si aquí me pongo a sacarles uno por uno este video, no va a durar una hora. Va a durar tres o cuatro. Tres o cuatro. Ustedes ya los vieron allá. Sí, ya. Aparte, ¿saben qué? Que aunque los vean así, no va a ser lo mismo que vengan y nos compren. O me pidan un envío a chicas que me piden como poquito. Lo prueban y ya. Ya después piden más. Se enamoran. La mayoría se enamoran. Algunas, mira, pocas me han abandonado, pero muchas caen a mis encantos. Bueno, de mis productos. Muchas caen. Ay, no. La verdad es que son productos muy lindos, muy diferentes. Y esto es todo lo que es el arete y el collar. A lo que yo les decía, yo ahorita le apuesto bastante a esto. ¿Por qué? Porque la pinza sí se está vendiendo. El accesorio para cabello se va a seguir vendiendo, la pinza en especial. Pero si ahorita tú ya sientes que estás muy saturada. Y que dices que, ay, la competencia tiene mucha pinza y eso. Bueno, mete pinzas más bonitas o diferentes. Pero también mete otro producto que te puede estar ayudando a que generes mayor ganancia. Como los collares. Collar, arete. Yo la verdad nada de esto he visto con los chinos. Nada. Entonces, esta es una buena opción. Mira. A ver este qué es. ¿Por qué esto sí no lo viene ya? Ah, ese es el de la carita feliz, ¿no? Ah, ese es el de la carita feliz, ¿no? Ah, ese es el de la carita feliz, ¿no? Ya lo encontraste tú mejor que yo. No vean mi mano muy grosa. Son de trabajo. Este otro que tiene como unos hilitos también delgaditos. Y el de la mariposa que viste tú. De estos hay más modelos en el álbum de mercancía disponible. Se los prometo. Y si vienen aquí a la tienda, pues aquí les sacamos igual todos. O se dan una somadita abajo y empiezan ustedes, mira, por ahí a checar todo el collar y dicen, Porque está todo acá abajo. Ajá, y si los podemos sacar de la bolsita o los traemos la muestra para que puedan ver cómo están. Cómo luce. Sí. Aquí trabajamos productos de temporada. Por ejemplo, en este caso ahorita todo lo que es la gorra está a 95 pesos de mayoreo. En esta zona te puedes llevar desde una pieza tanto en línea como en tienda física. Esto lo puedes comprar sin problema. De la mayor parte no tengo fotos porque esto como es muy de temporada, así va variando. Pero les puedo ir mandando yo la actualización. Están muy bonitas, con mucha pedrería. Sí, de todo se les hace incluso live para que puedan ver las puestas, los colores, los diseños, cómo vienen. Estas están a 95 a partir de tres piezas diferentes. Se pueden llevar menos, únicamente les sube 5 pesos. ¿Vale? Este sombrero es el que más se nos vende. Aquí va a cambiar, por ejemplo, este. Tiene el monito así. Ay, caray, no lo puedo sacar. No, el diseño, ¿verdad? Del moño atrás. Sí. Sí, estos, todos los sombreros que están aquí son de 80 pesos de mayoreo a partir de seis piezas diferentes. Una pieza te sube 5 pesos y el envío es desde una pieza. Se les puede enviar desde una pieza. Este, por ejemplo, la parte de aquí es resorte. Y este ya me gana, porque esto de aquí es velcro. Déjenme un poquito de aquí. Aquí se puede ajustar perfectamente bien el velcro. Estos del espacio les funcionan para sacar el chongo, la coleta, la trenza. La verdad, mire, yo por ejemplo, aquí ando así. Si me pongo un gorro, tú dirías, un sombrero normal, pues me va a estorbar mucho. Entonces ya nada más sacamos. Y ya, andas tú muy fresca. Ahora, todos los sombreros que yo trabajo son sombreros que se pueden doblar sin problema. Se pueden mojar y no les pasa nada. Ahorita les voy a enseñar. La gama de colores es súper, súper bonita también. A mí me gustan mucho los cafés. O sea, son colores que, pues la mayoría parte de los que son más playeros no hay. Y en estos sí. Entonces, estos son los modelos de sombrero que hay ahorita en 80 de mayoreo. Todos los que están viendo. Miren, este es tipo bucket hat. Miren, este es otro modelo que también está precioso. Y lo que les decía, se doblan sin problema, nada más con cuidado. No se vayan a emocionar y lo hagan bolas. Sí, tampoco. Yo me lo he llevado en la maleta, en bolsa. No le pasa nada. Miramos, apachurrarle un poquito más. Y no pierde su forma. Queda completamente bien. Lo pueden mojar y te cubre perfecto. Y este es el otro. Ay, no, me lo puse re más. Mira qué bonita trae este el detalle. Y este espacio a mí me gusta mucho porque de igual manera sirve para la coleta, para el chongo, para que ustedes quieran. Y yo, no me lo vean porque si me lo ven así con estos peinados no me lo van a comprar. Esta es la gama de colores de este. Y va cambiando de acuerdo al color el ojito. El ojito. Y yo, no, no, no. Y este, mira, está muy lindo también. Este es otro tipo de moño. Ajá, y aquí tiene como este detalle así de pliegue que se ve muy bonito. Y el moño es completamente metálico. Todos estos me gustan mucho porque no solamente son a la mejor y para la playa o zonas de calor así intenso. Entonces funcionan para la ciudad, si están en Puebla, en Querétaro, aquí en Ciudad de México. Para andar de diario se ven súper bonitos. Incluso le decía a mi esposo, siento que es un sombrero que sí funciona bien para primavera, verano. Pues te lo pones sin problema en agosto, septiembre. Los colores, puntas tonalidades, más cafés, más grises. Se deben ver también súper bonitas y muy como para el día a día. Este es el que les mostraba ya que dije, ¿dónde están los colores? Ah, acá están. Aquí están. Que serían este, este y el que les mostré de aquel lado. Es que luego el espacio no da, chicas, no da. Mira, esto está precioso también. ¿Sabes qué? Luego estos también para las damas de honor. Ah, sí es cierto. Así de este estilo. Y se ven súper bonitos, súper tiernos. Las bodas, este, igual. Estos sí están todos aquí. Ay, se ven bonitos. Y estos, luego estos están todos aquí, ¿verdad? Sí, eso sí. Estos vienen todos metálicos con el detalle. Que está súper bonita. Y esto es la gama. ¿Cuál? Esa, ¿no? Ah, ok. Pero estos sí están todos aquí. Este ni lo pelen porque ya solo es una pieza y siempre me lo piden todos. Es una buena opción. Es chiquito. Tiene sus perlas que se ven súper coquetas. Y aquí en la parte de aquí atrás, el moño con perla. Remachada. Y el espacio por si te dejas un chonguito, una trencita, una colita. Yo ayer andaba con el cabello suelto y que arrepentida me di en la vida. Dije, ¿qué hice? Este es para andar con el cabello. Ay, amarrad. Que respire. Ay, se ve bonito. El moño grande. La parte para el espacio de acá. Y vuelvo a repetir. Mira, cualquier modelo lo puedes doblar. Y ya te lo llevas así sin problema. En la bolsita o lo guardas, ¿no? Tipo, sales en la mañana y está el sol horrible. De este lado sí trabaja un poquito más playa. Todos los que van a estar de este lado son de 70 pesos. La calidad es muy buena, pero si te soy sincera, los de 80 obviamente tienen un plus más en calidad. Por eso es 10 pesos más caro. Este, mira, es más anchito. Sí, ese sí es el más de playa. Tiene para ajustarse, tiene resorte. Creo que algunos de los de allá también tienen para ajustarse, ¿verdad? Se me olvidó comentar. Y el resortito. Los de allá tienen casi todos para ajustar. Lo mismo. Aunque es de 70, mira. Lo puedes doblar. Sí, y estos tenemos todos estos modelos que son más anchos. Tengo un modelo que es más sencillo, que tal vez no es para playa. Es más sencillo que el de 80, pero también se vende muy bien en 70 pesos. Con su resorte, su ajustador y el área que respira. Es como la misma idea de los de allá, pero un poquito más accesible. Más económico. Sí, pero igual es muy buena la calidad. Ese está muy bonito. El jaspeadito. Mira. Se ve coqueto. Se ve muy lindo este y esos son los colores del jaspeado. Todos estos son de 70. Ahora, te puedes llevar 3 de 70 y 3 de 80. Yo te aplico precio de mayor. Aquí no tiene que ser forzoso de 70. Ah, ok. Y tenemos de este lado también estas gorritas que se han vendido muy bien. Ah, estas son gorras. Ajá. Estas también, mira, las doblas y te las llevas en tu maleta. Esto se vuelve a acomodar, ¿eh, chicas? Obviamente aquí ya tiene una despegación porque ya ando doble y doble. Estas te cubren bastante bien. Si te das cuenta, la visera va hacia abajo. Esta cubre bien. Igual está a 70 pesos. Y tenemos, por ejemplo, todo el que es el de niña y es muy poquito. Ah, este es del niño. Sí, con razón lo veo muy chiquito. Sí, de niña no creo que me vuelvan a surtir ya ahorita. Es lo último. Sí. Sí, sí, sombrero tal vez si nos siga llegando poco, pero yo creo que ya hasta finales de este mes, yo creo. Ok. Que ya traje, como les decía, ya no es tanto, ay, calor, sudor. O sea, se me hace como un accesorio lindo que puedes usar todo el año. Y hasta arriba tenemos algunos otros de playa a 70. Esas dos paredes son de 70 pesos. Perfecto. Y de este lado ya nos comienza a llegar también la mochila. Ah, la mochilita. Ah, la mochilita coreana. Sí, estas tienen un costo de 220 la pieza. La calidad es muy buena, chicas. Se puede apreciar, creo que en la camarita, perfectamente bien. Estas, por ejemplo, de 220 tienen diferentes para guardar, como espacios. Mejor el nombre. Y miren, tienen para el iPad y en la parte de adentro cumplen con otras cinco partes. Ah, o sea, se trae y va sacando otra. Sí, mira, la cosmetiquera y la lapicera o lo que tú quieras guardar. A ver, trae aquí una chunchi media. Estas tengo nada más en esos dos, tres tonos, perdón. Este y esta. Ajá. Y tenemos esta otra. Que esta tiene más compartimientos. Esa era la palabra. Compartimientos. Tiene aquí a los lados. Y miren. Esta también tiene adentro. Viene bien, 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 bien buena la calidad, de verdad. Últimamente están sacando unas. Que es que mi esposa me dice, vamos a checar para traer mochila. Pero las que están trayendo este año de mochilas que yo ya he visto en el mercado, no me gusta la calidad. Sí las han visto como impermeables. Que tienen como conejito y todo ese rollo. Pero está la tela como, no sé. No me hace sentir que... No te termina de convencer. No me termina de convencer. Y es las que a mí también me están mandando. Y le digo, no. Ahorita no he querido meter más hasta que no encuentre esta calidad, que es la buena, que es la de lona. Sí, la de lona se siente más gruesa. Esto se me hace de Mickey Mouse. Y hasta ahora, no sé cuándo voy a salir la serie de Stranger Things, pero... Andale. Eso me imagina como los colores de la escuela, ¿no? Está muy padre esa. Y de este lado tenemos algunas infantiles que pueden ocupar como loncheritas para los que van en preescolar. Estas son de $70 pesos. Vienen bastante esponjosas. Y mira, por dentro vienen bien forraditas. Estas son de $70. Y tenemos como esta otra en $90 pesos. Esta ya es como la más impermeable. Esta es la tela que están sacando las grandes. O sea, para un niño digo, pero... Pero la de adulto siento que le cargan más. Y no sé qué tanto puedan resistir. Eso sí. Y trae para la tableta. Vale. Arete fino me está llegando cada 15 días aproximadamente. Por ejemplo, estos están a $65 pesos de mayoreo. Todos los de aretes a partir de 6 piezas les bajan $10 pesos. Si llevan menos de 6 piezas, sube. Estos multicolor son de $65. Estos estilos ahora para las fiestas son de $80 pesos. De mayoreo. Son de $80. Estos, por ejemplo, son de $90 pesos. También están muy lindos. Estos son de $80. De estos sí, este les mando fotito porque... Hice live, pero no lo tengo en algo. Este es de $80 pesos también. Está muy lindo. Y estos son de $85. Estos se ven súper bonitos. Oye, este se nos acabó bien rápido el arete otra vez. $85 y ya. Se nos acabó bien rápido. Estos son de $85. De este estilo de $70. Mira, tenemos diferentes modelos. Espero que la semana que entra lleguen más porque se acabó bien rápido el arete, ¿verdad? No había sentido. Yo veía mi pared y se decía, está vacía, pero decía nada, todavía hay. Y ahora sí la vi. ¿Y estos de hilo? Estos son de $70 de mayoreo. A $43. Algunos sí, algunos no. O sea, no te culpes. Duran bastante mientras lo guardan en bolsita, no lo tiren, no lo avienten. Porque obviamente el cristal sí es más delicado. Pero no es como la fantasía. Que a lo mejor y al mes, a los dos meses ya se manchó. Esto te puede durar un año entero o más de acuerdo al cuidado que tú le des. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!